La primera sección entonces que quisiera repasar con ustedes es la estructura de los datos de single cell y cómo es que vamos a leerlos en nuestra sesión de R. Este material es libre, si posteriormente desean compartirlo, se puede hacer solamente haciendo mención hacia la proveniencia de este material. Este material está basado en el libro OSCAG, que es Orchestrating Single Cell Analysis with Bioconductor, que fue escrito por Robert Amesquita y otros desarrolladores de Bioconductor. Pueden revisar el material original en inglés. Y bueno, para quienes este es su primer encuentro con el single cell, ¿cuál es la diferencia entre hacer un bulk RNA-seq y un single cell RNA-seq? Básicamente, cuando tenemos un RNA-seq en bulk, lo que hacemos es que tomamos nuestra muestra, que está básicamente configurada con muchos tipos de células y la homogenizamos para poder extraer el RNA desde esta muestra, ¿cierto? Pero tenemos diferentes tipos de células en ella. Cuando se realiza la medición de los niveles de los genes, lo que se está realmente teniendo en cuenta es básicamente un promedio de todos los distintos niveles de genes en estas diferentes células. Y esto es lo que vamos a tener, digamos, al comparar quizá una condición sana contra una condición de enfermedad, quizá contra un grupo de células normales versus unas de tejido canceroso, por ejemplo. Pero no podemos distinguir cuáles son los patrones de expresión entre los diferentes tipos de células que contiene ese tumor. Por ejemplo, las células del sistema inmune o las que vienen completamente de piel, etcétera. La diferencia, entonces, es que cuando tenemos el single cell somos capaces de disgregar este tejido en células individuales y la medición de los niveles de los genes van a provenir de cada una de las células individuales de la muestra. Esto nos permite realizar un análisis más profundo. Por ejemplo, evaluar el microambiente de un tumor, cómo se comportan los diferentes grupos de células en él, ¿cierto? ¿Cómo se ven los datos que provienen de cada uno de estos tipos de tecnologías? Cuando tenemos el BULGAR-NASIC, básicamente tenemos los niveles de genes, como les decía, está promediado con todas las células provenientes de la muestra. Y lo que podemos comparar es los niveles de genes entre diferentes muestras, que pueden ser réplicas biológicas o también entre diferentes condiciones biológicas. Entonces, nuestra matriz de cuentas básicamente va a contener el número de lecturas por gen y por muestra. Entonces, realmente para que tenga sentido necesitamos tener varias muestras para poder sacar conclusiones sobre este análisis, sobre este experimento. Ahora, ¿cómo se ve la matriz de cuentas o los niveles de los genes con el single cell? En este caso, cada uno de los renglones de nuestra matriz va a corresponder a un gen diferente. Esto se mantiene, digamos, similar a cuando viene de BULGAR-NASIC. Pero aquí la diferencia es que cada columna no corresponde a una muestra diferente, sino a una célula diferente de la misma muestra. Entonces, vamos a tener lecturas de la célula 1, 2, 3. En este punto, digamos, tenemos los datos crudos. No sabemos si la célula 1 corresponde al sistema inmune y la célula 2 a lo mejor a la piel o al tejido canceroso o al de necrosis. En este punto no sabemos. Eso es, solamente sabemos que son célula 1, 2, 3, etc. Y, eventualmente, durante el análisis vamos a poder llegar a la notación de los diferentes tipos celulares. Algunas consideraciones experimentales para estas tecnologías es que existen diferentes plataformas. Entonces, las tecnologías que existen dentro del single cell RNA-seq se dividen en dos principales, que son las basadas en droplets, donde básicamente se ponen como unas gotitas en el experimento y se asume que cada gotita va a contener solamente una célula. Ya vamos a ver en pasos del análisis que esto, digamos, se tiene que revisar, que de verdad cada gotita de nuestro experimento contenía solamente una célula y que no contiene dos, por ejemplo. Hay formas de analizar eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, básicamente, estas tecnologías asumen que se separan o se disgregan las células y se toman diferentes gotitas que contienen los diferentes fragmentos de RNA que van a hibridar con nuestra muestra y que después vamos a poder leer los niveles de cada uno de los genes. Entonces, dentro de estas tecnologías, una de las más populares es Tenex Genomics. También tenemos JobSeq, JobSeq y también tenemos otras tecnologías diferentes que se llaman plat-based. En este caso, estas tecnologías tienen la capacidad de capturar otra información adicional como la morfología porque básicamente pues están como sujetas a una plaquita. Tenemos un poquito más de opciones, pero pues realmente las más populares porque es más barato, es las droplet-based y la más popular es la de Tenex Genomics. Dentro de estas tecnologías de plate-based, tenemos dos opciones. Realizar las lecturas con UMIS, que son unidades de moléculas individuales, o con REITs. Entonces, tenemos aquí dos tecnologías diferentes para la versión con UMIS, una para la versión con REITs, que es SmartSeq 2. Y en otro caso diferente está la SCI RNA-Seq. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los UMIS o los REITs? Pues cuando tenemos métodos que vienen basados en REITs, podemos tener una cobertura completa del transcriptoma. Y esto nos puede ser bastante útil, por ejemplo, cuando estamos interesados en hacer análisis de splicing o de evaluar mutaciones en exones. Sin embargo, pues esto, digamos, contempla como una información adicional y tenemos que hacer también pasos adicionales cuando tenemos este tipo de REITs. En caso que solo nos interesen ciertas regiones de la evaluación. Por otro lado, las versiones o las tecnologías basadas en UMIS suelen ser las más populares, ya que nos ayudan a eliminar el ruido causado por la amplificación durante el PCR. ¿Por qué hablo de esto, del ruido? Del ruido les voy a mostrar aquí una imagen que me gustó mucho, que es bastante clara. Aquí podemos observar varias células. Y básicamente el UMI, que es esta molécula única, está dada por las secuencias de REA que vamos a leer. Entonces, como podrán observar, aquí tenemos para esta célula, tenemos varios genes que estamos leyendo. Tenemos ciertos barcodes de las células porque esto nos permite identificar de dónde viene la lectura. Para cada célula vamos a tener un barcode específico. Por eso les decía que en estas tecnologías, por ejemplo, de los droplets, pues cada gotita va a contener este barcode único de la célula y así es como vamos a poder después identificar de dónde venía cada transcrito. Entonces, al momento de tener las diferentes secuencias, como pueden observar, para esta célula tenemos esta secuencia única que corresponde a este gen, después tenemos esta otra secuencia que corresponde a este gen, esta otra secuencia. Ahora, a veces durante el PCR se hacen duplicados de estas secuencias, pero no significa que existía dos veces ese transcrito en la célula. No es un duplicado biológico y, por lo tanto, un mayor nivel de ese gen, sino que solamente fue un duplicado técnico originado durante las corridas del PCR. Ese es el caso de esta molécula, donde podemos observar que el barcode de la célula es el mismo, la secuencia correspondiente al gen es el mismo, pero aquí observamos que tenemos exactamente dos réplicas de esa misma secuencia. Entonces, en este caso, esto está dado por el PCR, solamente es como un artefacto técnico. No significa que este gen tiene el doble de expresión, solamente fue al momento de la amplificación. Entonces, en este caso, digamos, cada una de estas lecturas son los reads, pero cada una de las secuencias diferentes son una molécula. Entonces, en este caso, al tener los conteos de las matrices por umis o por moléculas únicas, lo que se va a hacer es que al detectar este duplicado técnico, se va a unificar y no se va a tomar en cuenta como que hay el doble de gen o el doble de expresión, sino que esto se unifica como una sola molécula. Este otro caso, por ejemplo, tenemos dos lecturas correspondientes al mismo gen, pero en este caso, observen, tenemos sí dos reads, digamos, pero la molécula es diferente. Entonces, en este caso, sí podemos decir que este gen, digamos, tiene una mayor expresión. En este caso tenemos dos reads, pero de dos moléculas, y entonces, pues, no se van a, digamos, a mezclar, ¿no? No se van a empalmar. Entonces, se va a seguir considerando como dos umis. Ahora, ¿cuántas células y cuánta profundidad necesito para realizar mi experimento? Esto va a depender muchísimo de cuál es la aplicación que quieren realizar. Por ejemplo, cuando tenemos un estudio donde queremos encontrar células que son raras o que son poco abundantes en nuestro experimento, pues vamos a necesitar tener el mayor número de células posibles para poder cachar a esas células raras, ¿no? A esas células que están en muy bajas cantidades en nuestra muestra. Sin embargo, si lo que tenemos ya son quizá tejidos bastante conocidos o que tienen una diversidad de células que ya conocemos, pero estamos esperando comparar el nivel de la expresión de genes que quizá es muy sutil entre una condición y otra biológica, entonces vamos a necesitar una mayor profundidad de secuenciación para poder detectar esos niveles muy pequeñitos, pero diferentes entre las diferentes condiciones. Hasta este momento, las tecnologías de single cell que están basadas en droplets capturan entre 10.000 y 100.000 células dependiendo de la tecnología y también de los requerimientos del experimento y tienen un aproximado de 1.000 a 10.000 unis por célula. Estos valores normalmente van en una proporción inversa. Digamos, si tenemos un menor número de células, generalmente vamos a poder tener un mayor número de unis posibles, pero si tenemos muchas células, probablemente vamos a poder capturar un menor número de RITs por célula. Ahora, digamos, estos números son como los ideales del experimento, pero por supuesto que hay algunas variaciones o algunas consideraciones experimentales que pueden hacer que la eficiencia real no sea exactamente estos números. Entonces solo hay que tener en cuenta que quizá en el proceso, por ejemplo, tengamos algunas gotitas que van a contener dos células, entonces ahí ya vamos como que a perder un poquito de nuestra eficiencia, ya no vamos a poder leer célula por célula, que era lo que esperábamos, ¿no? Entonces poder encontrar un balance entre el número de células que necesitamos por muestra, porque aparte también hay que tener en cuenta que necesitamos réplicas. Lo ideal es tener réplicas biológicas, digamos, por ejemplo, si tenemos la condición de una persona sana, tenemos la muestra proveniente de un tumor, pues idealmente debemos tener múltiples mediciones de la condición sana y múltiples mediciones de la condición del tumor, ¿no? Entonces también eso hay que considerar al momento de hacer nuestro presupuesto. Entonces, existía la pregunta en el libro de ¿será que vale la pena sacrificar el número de células por muestra, pero poder secuenciar más muestras? Por ejemplo, tener más réplicas para cada condición o sacrifico quizá un poquito de la profundidad de secuenciación, pero así puedo tener más células por muestra y seguir manteniendo mis réplicas biológicas. Bueno, es difícil responder a esa pregunta porque, como les decía, depende de para qué es su análisis, depende de qué están buscando. Si están buscando sí comparar entre dos condiciones, pero están buscando células raras o células que son poco abundantes en el tumor, por ejemplo, pues quizá les conviene sacrificar un poquito la profundidad de secuenciación, pero mantener las réplicas biológicas necesarias y tratar de secuenciar el mayor número posible de células por muestra. Ese es solo un ejemplo, pero realmente varía mucho. Creo que encontrar el balance es difícil. Solamente hay que tener en cuenta esos diferentes aspectos y, por supuesto, el presupuesto que tengamos. Si tenemos un presupuesto infinito, bueno, idealmente queremos tener, no sé, dos o tres réplicas por condición biológica y tener el mayor número de células posibles con una muy buena profundidad de secuenciación. Entonces, vamos a ver cómo es la generación de la matriz de cuentas. El método para realizar la generación de la matriz va a depender de cuál tecnología utilizaron para secuenciar. Ya existen softwares que están bastante establecidos para las diferentes tecnologías. La tecnología de Tenex Genomics, que es de las más populares, utiliza el programa CellRanger, el cual utiliza el software Start para alinear los RITs con un genoma de referencia y después ya cuenta los UMIs únicos mapeados contra cada gen. Entonces, al final, la matriz de cuentas, lo que nos está reflejando son los UMIs, las moléculas únicas. Como un método alternativo, está Alevin. Este no requiere el alineamiento con un genoma de referencia, entonces esto reduce el tiempo de cómputo y también los requerimientos de la memoria, por supuesto. Pero claro que no tenemos la misma precisión al momento del alineamiento, entonces yo les recomiendo que, si les es posible, mejor pues tomen los datos provenientes de CellRanger porque aquí sí hay un mapeo directo con el genoma de referencia. Quizá puede ser que si no tenemos disponible este genoma o si estamos muy limitados con el cómputo o la memoria, pues bueno, tenemos como opción Alevin. Yo no he utilizado este paquete, pero bueno, entre los que estaban disponibles en el material es que también existe SciPype para proveer un análisis general para el alineamiento de los RITs y después los UMIs por gen y que este puede ser utilizado también para otras plataformas, no solamente para los datos provenientes de 10x genomes. En el caso que estén secuenciando con CellSeq o CellSeq2, está este paquete SCRUF que también provee como ya un pipeline para la cuantificación y en general, pues las plataformas que les provean las cuentas de RITs pueden utilizar métodos que ya han sido previamente desarrollados para el Full Carbon Easeq porque la idea pues es básicamente la misma, solo que en lugar de contar los RITs por muestra, lo que está haciendo es contar los RITs por célula, pero como que el procesamiento es básicamente lo mismo. Más adelante van a ver el caso de los Spikings, entonces en caso de que las células tengan o que el experimento involucre los transcritos con Spikings, estas secuencias ya están bastante bien establecidas, vienen de una base de datos, entonces estas secuencias se tienen que proveer junto con el genoma de referencia para el alineamiento porque si no se pueden confundir con lecturas de los genes del transcriptoma y no, en realidad estos transcriptos son solamente como referencia, entonces necesitamos proveerlos para que también las detecte y podamos después removerlas de nuestras mediciones de la matriz de cuentas. Ahora, los nombres de los genes, muy importante, sin importar de cuál tecnología utilizamos o cuál software utilizamos para crear la matriz de cuentas, es necesario que los identificadores de los genes sean lo más homogéneos posibles y que se mantengan también homogéneos a través del tiempo. Entonces, se ha llegado, digamos, al acuerdo de utilizar los nombres provenientes de Ensemble o de Interest porque estos nombres mantienen un ID único a pesar de que el nombre del gen, digamos, más popular pueda mantenerse o cambiar a través del tiempo. Entonces, algunas veces nosotros nos referimos más hacia el gen, no sé, de la tubulina o el de actina y tienen sus siglas, ¿no?, con letras, con nombres cortitos. Pero, ¿qué tal si más adelante se reanota ese gen y resulta que ya esa secuencia no era del de tubulina o ahora encontraron dos y entonces es tubulina uno y tubulina dos? Entonces, estos nombres como más populares y más fáciles de leer para nosotros pueden cambiar a través del tiempo. Sin embargo, el código único de Ensemble no va a cambiar. Este está compuesto generalmente por la letra E y una serie de números, ¿no? Entonces, es mejor anotar los genes utilizando estos identificadores que son completamente únicos y después ya durante el análisis utilizando los datos provenientes de las diferentes bases de datos podemos cambiar o reemplazar este nombre o añadir una columna más en nuestra tabla de metadatos para poder asociar el nombre más común de los genes con este identificador único. Pero siempre hay que partir de los identificadores únicos y después ya podemos reemplazar o utilizar los nombres más populares. También algunas plataformas que son utilizadas para el conteo como HTC incluyen dentro de la matriz de las cuentas el número de lecturas o de reads sin alinear. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque si no las removemos de nuestra matriz de cuentas se puede como generar un conteo adicional que nos va a generar ruido, ¿no? Entonces, este se puede confundir con los valores verdaderos de la expresión de genes. Entonces, nada más hay que tener cuidado leer un poquito sobre las herramientas que se están utilizando para la generación de la matriz de cuentas ver bien cuál es la salida y en caso que necesitemos modificar un poquito esa salida antes de continuar con el análisis, ¿no? Hay que realizar esos cambios. Les hablaba sobre las secuencias de spikings que son secuencias que ya son bien conocidas. generalmente estos spikings son desarrollados por este consortium que es el External RNA Control Consortium y estos suelen tener nombres ya muy bien establecidos en este caso es con las letras RCC y después tiene un número único para las diferentes secuencias de spikings. Entonces, nada más hay que tener en cuenta como que estas siglas y no confundirlas con los genes que existen, por ejemplo, en el genoma humano hay genes de la familia RCC y pues sí, como pueden observar los nombres son diferentes solo hay que como que tener cuidado ahí cuando removamos los spikings para que no se confundan en algún momento con este gene, ¿no? Entonces, no pensemos que los niveles de este spiking es el nivel de este gene, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado. Por eso es que, o sea, justo por estos casos es que es mejor comenzar con los identificadores de Ensemble porque aquí no hay pierde. Los identificadores de Ensemble no van a contener RCC. Va a ser una letra y después numeritos, ¿no? Entonces, así los podemos identificar fácilmente. Sí, hola. Solo quería decir algo que tal vez ayuda para lo que estoy preguntando y es que los UMI son identificadores moleculares que se agregan durante la preparación de la librería que sirven para identificar cada una de las moléculas que tenemos en la librería. Entonces, si durante el proceso de análisis vemos que hay dos UMI iguales significa que vienen de la misma molécula. Por lo tanto, se generaron durante el proceso de PCR y son duplicados técnicos. Entonces, por eso la diferencia entre o sea, una lectura es lo que ya sabemos es una, pues, una lectura del secuenciador, ¿no? O sea, un conjunto de ciclos del secuenciador pero el UMI es una cuestión más molecular. Es algo que se agrega a la molécula durante la preparación de la librería. Muchas gracias, Laura. Sí, creo que ayuda a mejorar, aclarar el punto. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, Jess. Muy bien, entonces, vamos a revisar cómo podemos importar los datos. Vamos a descargar todos, por favor, estos datos de cáncer de páncreas que vienen de esta publicación de Murado et al en 2016 y tiene el identificador GSE 85241. Si tienen abierto su libro, está ahí el link. Pueden darle clic directo. Y cuando lo abran, solamente necesitamos descargar este archivito que es el .csv. Se llama Cell Systems Dataset for Donuts Updated. Va a ser la matriz, básicamente, de las cuentas. Y les recomiendo que hagamos un proyectito de RStudio para poder correr este código. Bueno, creo que estamos como dos terceras partes y una tercera parte que no ha trabajado con proyectos. Entonces, miren, voy a hacer como un repaso muy rápido. Les voy a explicar muy rápidamente. En RStudio tenemos dos maneras de trabajar con nuestras sesiones. Una es que si abrimos nuestra sesión normal, como están observando aquí, pues tengo básicamente nada más mi ventana clásica. Aquí arriba dice solo RStudio. Tengo mi consola, mis paneles normales, ¿no? Si yo quisiera especificarle en qué lugar quiero comenzar a trabajar, probablemente ya todos saben sobre el comando CWD, que es CWD Working Directory, y le tenemos que dar la ruta, ¿no? Hacia dónde vamos a querer establecer nuestro directorio de trabajo. Eso está bien, solamente que hace un poco menos reproducible nuestro trabajo, y además cada vez que iniciemos o que abremos la sesión de RStudio, tenemos que ir y especificar nuestro directorio de trabajo, ¿no? Entonces, hay una manera un poquito más sencilla como que de hacer más fácil este trabajo y de además hacer que nuestras rutas a los archivos sean reproducibles en caso que estemos trabajando con un proyecto colaborativo o que después quisiéramos compartir este código con alguien más. Entonces, ¿cómo generamos un proyecto de RStudio? Tenemos que ir aquí a las opciones de arriba en File, después Nuevo Proyecto, y hay dos opciones, crear un nuevo directorio o trabajar sobre un directorio existente. Entonces, si ustedes ya tienen sus archivos, por ejemplo, algún script para el análisis de sus datos de RNA-TIC, a lo mejor quieren crear ahí ya el proyecto de RStudio. Eso se puede perfectamente, solo chequen que no tengan ya previamente creado ahí un proyecto de RStudio. Tampoco podemos crear proyectos dentro de proyectos. Entonces, tiene que ser un directorio único por cada proyecto de RStudio. En este momento, vamos a hacer un nuevo directorio. Entonces, vamos a seleccionar la primera opción y le vamos a dar Nuevo Proyecto. Y aquí vamos a escribir el nombre de nuestro proyecto. Traten que sea lo más corto posible, pero a la vez que explique de qué se trata su proyecto. No se pueden utilizar caracteres especiales. Lo único que se puede utilizar es un guión bajo en caso de que quieran separar palabras o pueden utilizar mayúsculas y minúsculas también para separar palabras. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a poner estructura, datos, guión bajo, estructura, guión bajo, datos. Y lo voy a guardar en mis documentos. Si ustedes quieren guardarlo en otro lugar, solo tienen que ir aquí al botón de Browse y seleccionar. A lo mejor quieren en escritorio o en una subcarpeta de sus documentos que sea como el curso de CSV 2023. Eso se puede hacer especial. Yo de momento lo voy a crear directo en documentos. Y le voy a dar en crear proyecto. Entonces, nada más repitiendo. Es yendo a File, después crear nuevo proyecto, nuevo directorio, nuevo proyecto, y aquí ya le damos los datos. Y finalmente botón crear proyecto. ¿Qué es lo que tenemos diferente en esta sesión? Observen que aquí en la parte de arriba, ya ahora dice estructura, datos, que es el nombre que yo le di a mi proyecto, un guión y RStudio. Entonces, esto es una forma súper fácil de identificar que ya estamos adentro de un proyecto. ¿Qué otra cosa cambió? Observen que aquí en la consola siempre tenemos la ruta a nuestro directorio de trabajo. Anteriormente, quizá debía hacer énfasis en eso, pero anteriormente, cuando yo tenía mi sesión normal, esta ruta estaba en mi home, en el home de mi computadora. Ahora ya está direccionado hacia mis documentos y el folder estructura de datos, que es el proyecto, básicamente el folder que contiene a mi proyecto. Otra cosa que cambió, dentro de ese folder se generó este archivito, que es su terminación R-prog. Este archivo no debemos borrarlo ni moverlo, porque justo es el indicador, es como el archivo que le avisa a RStudio que este es un directorio que específicamente funciona como un proyecto de RStudio. Y adentro de este directorio de estructura de datos, ya podemos empezar a poner todos los elementos de nuestro proyecto. Por ejemplo, los datos crudos de nuestro análisis, los scripts para analizar esos datos, la carpeta de resultados, a lo mejor las figuras que vamos a generar después para la expresión diferencial. Y la ventaja es que tenemos todo agrupado como bien organizado dentro de un solo directorio específicamente para ese análisis. Lo que yo les sugiero es que, por ejemplo, si van a utilizar otro set de datos diferente, pues hagan otro proyecto para que tengan sus scripts específicos, sus resultados, sus datos crudos, específicamente para ese set de datos. Esa es mi recomendación. ¿Cómo podemos volver a abrirlo? En caso que ya no salimos de RStudio, estamos haciendo otra cosa. Hay varias formas. Podemos ir a nuestro buscador de archivos. Entonces, vamos a ir a documentos y luego buscamos nuestra carpeta, que el mío se llama estructura datos. Y aquí tenemos este archivito, el R-Proc. Si damos doble clic, me va a iniciar RStudio y vean que ya directamente me lo inicia en mi proyecto. Ya no tengo que cambiar yo manualmente mi puta de directorio de trabajo ni tengo que decirle nada más. O sea, ya está listo para empezar a trabajar en este proyecto. También RStudio se acuerda de nuestros proyectos más recientes. Entonces, si están trabajando con otro proyecto aparte de este, ah, bueno, podemos trabajar con varios proyectos a la vez. Esa es otra ventaja. Entonces, nada más que les van a abrir varias ventanitas aquí de RStudio, una por cada proyecto y podemos abrir otros nuevos proyectos yendo a esta esquinita superior derecha. Y aquí está la lista de los proyectos recientes con los que han trabajado. Si dan clic sobre el nombre del proyecto, les va a reemplazar su sesión actual por la del otro proyecto. Por ejemplo, voy a abrir esto. Entonces, vean que ya me cambió mi sesión y ahora estoy en otro proyecto diferente. Si vamos de nuevo aquí a la pestañita en la esquina y damos clic sobre este cuadrito que está en el extremo derecho, dice que va a abrir el proyecto en una nueva sesión de R. Entonces, voy a abrir ahí estructura de datos de nuevo. Y vean que ya tengo ahora aquí abajo dos sesiones de R, cada una correspondiente a su proyecto y, pues, bueno, esas son las maneras más rápidas. También lo podemos hacer desde File y Open Project. Eso es también otra manera de abrir los proyectos. Ok. Ya tenemos todos entonces nuestro espacio. Vamos a descargar los datos. Entonces, vamos a ir aquí. Nos va a abrir esta pestaña de Geo. vamos hasta abajo a buscar el archivo que se llama Forturners Updated, que es un CSV. Y este archivo hay que moverlo adentro de nuestra carpeta del proyecto de estructura de datos. Entonces, lo voy a mover aquí. Y normalmente a mí me gusta hacer un surf folder aquí que se llama datos, que así tengo como que todo más organizado. ¿Cómo podemos leer estos datos en R? Bueno, una forma muy sencilla en caso que digamos, solo quieren darle un vistazo a su matriz de cuentas. Ah, bueno, cosa importante. En este curso no vamos a hacer el preprocesamiento que es tomar como los fast cues y hacer el alineamiento con el genoma y toda esta parte. Ya vamos a partir de las matrices de cuentas que es generalmente, o sea, de hecho, generalmente los artículos ya proveen esa matriz. Por ejemplo, aquí en este set de datos que estamos utilizando, vean que ya nos proveen directamente, ¿no? Justamente este archivo que vamos a descargar. Sí hay ocasiones en las que el único archivo disponible son los fast cues que son pues del archivo crudo de las lecturas, ¿no? Y que a partir de ahí tenemos que hacer el alineamiento con el genoma, después crear la matriz de cuentas. Pero lo más común es que ya nos den esa matriz. Entonces, para este taller vamos a partir desde la matriz de cuentas. Entonces, les decía, si solamente queremos darle un vistazo a esta matriz, pues la forma más sencilla es que podemos leer el archivo CSV como si fuera cualquier otra matriz normal, cualquier otra tabla básicamente. Entonces, vamos a utilizar este comando de read the link. Vamos a nuestra... sesión. Aquí a nuestro proyecto vamos a abrir un nuevo script. Entonces, vamos a ponerle... ¿Cómo le llame acá? Matriz. Mat. Vamos a usar read punto de link y luego, entre comillas, le damos la ruta. Aquí en mi caso, como yo hice una subcarpeta, pues es datos y luego ya el nombre del archivo. Si ustedes no hicieron subcarpeta, solo es su nombre directo del archivo. ¿Ok? Vamos a darle chance a que lo lea. Estos son archivos grandes, entonces, téngale paciencia a su computadora. Especialmente ahorita que estamos en Zoom, puede ser que se tarde un poquito más en procesar porque Zoom ocupa memoria. Se chupa bastante memoria en nuestras computadoras. Entonces, ok, ya leyó la tabla. Vamos a ver en qué... de qué clase es este objeto, ¿no? clase de matriz es un data frame. Vean que aquí todavía no tenemos matriz como tal y ojo que para nuestros análisis necesitamos que esto sea en formato matriz. Pero está bien, este formato de data frame es esperado de esta función read the link. Entonces, podemos simplemente convertirlo, ¿no? Matriz va a ser as matrix de matriz. Entonces, veamos, la clase ahora de mat es un matrix, ¿no? Matrix array. Creo que es porque utilicé un nombre raro. A ver, voy a volver a leerlo. Veamos la clase, originalmente es data frame. Después, ya ahora sí no se quejó, lo convirtió a matriz. La clase nueva es un matriz o un array. vean que aquí me dice que tiene todos estos elementos, es un número grandísimo, que es una tabla grande. Podemos evaluar las dimensiones de esta matriz, solo si queremos saber. Recordemos que en los renglones tenemos los genes y en las columnas tenemos células. Entonces, en este caso, digamos, o sea, solo para dar un vistazo rápido a nuestro set de datos, podemos leerlo de esta manera sencilla y saber cuántos genes y cuántas células y cuántas células tiene este set de datos. Entonces, por eso es útil luego leerlo rapidillo. Y podemos darle solo una vista muy chiquita. No intenten, por favor, imprimirla completa porque les va a saturar su consola ni hacerle un view tampoco porque les va a saturar su memoria, pero que sí podemos hacer imprimir algunos renglones y alguna célula solo para observar que el formato de la matriz es correcto. Algunas veces, si tenemos o sea, por alguna razón tenemos al revés el formato, las células en los renglones y los genes en las columnas, no es más que hacer una transposición de la matriz y ya se soluciona. Pero sí es bueno como que echarle un vistazo a que sus datos están en el formato correcto. Entonces, aquí podemos ver que sí, en los renglones esto se ve como identificadores de genes y en las columnas tenemos y generalmente, bueno, varían los identificadores de las células, pero generalmente van a haber o números, o sea, identificadores un poco largos de puros números o de combinaciones entre letras y números, pero digamos, es fácil como ver que hay un patrón y así podemos identificar que esos son IDs de células, mientras que acá en los genes, pues sí, digamos, hay nombres un poco más conocidos como esto, A1BG o A1SCF, esto no es algo que veríamos en un identificador de células, ¿no? Normalmente tienen numeritos. Ok, entonces, esta es una forma sencilla de cómo leer la matriz, pero pues es todavía, digamos, solo un vistazo rápido, ¿no? Luego, otra forma más eficiente, porque acuérdense que estamos leyendo matrices muy grandes, es que podemos leer esta matriz solamente considerando aquellas lecturas que son diferentes a ceros, porque vamos a tener, estas matrices siempre tienen muchos ceros, porque pues hay muchas células en las que no se identificaron la lectura de ciertos genes, sobre todo si son genes como tipo marcadores de ciertas células, pues entonces podemos esperar que esos genes solo van a tener lecturas en las células que correspondan a ese tipo específico, ¿no? Solo a un tipo celular, y en el resto del tejido no se va a encontrar esas lecturas, entonces lo que hace es que nuestra matriz tenga muchos, muchos ceros, y esos ceros ocupan espacio, entonces hay una forma en la que podemos leer las matrices en una forma como de sparse matrix, así se le llama, que básicamente es reemplazar esos ceros por algo como por un no valor, que normalmente es un puntito, así se representan las matrices, solo un puntito, y eso nos ayuda a ahorrar bastante memoria, entonces vamos a utilizar este paquete que ustedes deben tenerlo instalado, se llama scuttle, y esta función que se llama read sparse counts, le voy a cambiar aquí el nombre a mi sparse matrix para que no se queje después que le pongo nombres que empalman con cosas de re, entonces básicamente es utilizando el paquete scuttle, ah bueno, estoy utilizando esta sintaxis de dos puntitos, dos puntitos, para no tener que cargar todo el paquete scuttle, no sé si ustedes han visto antes esta sintaxis, prácticamente cuando queremos utilizar una función de un paquete, tenemos dos opciones, una es hacer el library del paquete, en este caso sería de scuttle, y esta, al ejecutar este comando, vamos a cargar en nuestro ambiente de trabajo todas las funciones que están dentro de este paquete, eso es útil cuando vamos a utilizar varias funciones del mismo paquete, pero si solamente queremos utilizar una, pues a veces no vale la pena cargar el paquete entero, podemos hacer el llamado a una sola función, entonces eso lo especificamos con esta sintaxis que es el nombre del paquete, dos puntitos, dos puntitos, y de hecho si ustedes comienzan a escribir, por ejemplo lo voy a hacer aquí arriba, vean que al poner dos puntitos, dos puntitos, en RStudio les despliega la lista entera de funciones, entonces desde aquí ya pueden ustedes elegir, en este caso, o sea ya se queden enter al ponerse sobre alguna de estas funciones o empiezan a escribir y completar con, autocompletar con su tabulador, con la tecla tab, de su escritorio, entonces en este caso quiero read sparse counts, sí, es ese, read sparse counts, vean que ahí ya me autocompleta, le puedo dar tab, y la, el único argumento va a ser la ruta a mi dataset, por ejemplo aquí yo lo voy a modificar porque en mi caso ya es datos y luego adentro ya es el nombre, este es hasta el punto ccb, es mi mismo archivo que estaba leyendo arriba, ok, vamos a esperar a que lean, vamos a revisar cómo se ve en las dimensiones, vean que tiene las mismas dimensiones, tenemos 19,140 genes y 3,072 células, entonces está funcionando exactamente igual, pero vamos a echarle un vistazo imprimiendo las primeras tres líneas y columnas, entonces vean, esto es lo que les decía, cuando lo leímos como una matriz normal, tenemos cuentas que son ceros, pero acá en el caso del sparse matrix reemplazo estos ceros con un puntito, entonces esa es una forma fácil de ver que esto es un sparse matrix, ok, entonces es su turno, comparen por favor la clase de este objeto, de las dos matrices que leímos y comparen también cuánta memoria está ocupando, para saber cuánta memoria RAM está ocupando este objeto, podemos leer el tamaño del objeto utilizando el paquete lobster, entonces igual aquí vean, solo estoy utilizando esta función, por eso estoy usando dos puntitos, dos puntitos, pero si ustedes quieren cargar el paquete entero, pueden usar library lobster, ¿de qué clases son cada una de las opciones? Acuérdense que teníamos que comparar las dos matrices, o sea, leímos una matriz con read the limb, luego compartimos, digo, convertimos como as matrix, esa es una opción que es como la opción más sencilla, y luego la otra era leerlo como un sparse matrix, entonces, ¿qué les dio? Sí, o sea, por ejemplo, la normal me da nada más en clase, me da matrix, y la otra me da dgc matrix, y con atributo de package, como una clase de objeto diferente, y en el tamaño, la primera me da 472 megas, y la segunda 150, o sea, bajo casi un tercio. Exactamente, sí, entonces, justamente, una sparse matrix normalmente tiene esta clase que es dgc matrix, entonces, es como la clase más general para estas sparse matrix, es como una clase bastante usada dentro de los paquetes de bioconductor, especialmente para el análisis de RNA-seq o de single cell, o también de lo de spatial transcriptomics, es bastante usado las dgc matrix, y justamente tienen la intención de ahorrar memoria, porque están reemplazando todos los ceros que teníamos en la matriz por estos puntitos, entonces, sí, efectivamente nos reduce bastante el uso de memoria, entonces, eso es muy importante para, para, pues, mejorar nuestro análisis, ¿no?, que no sea tan tardado. Ok, entonces, hasta ahorita vimos cómo podíamos leer nuestra matriz, digamos, de una manera regular, ¿no?, solamente para echarle un vistazo, y les decía que esta no es como que la manera en la que normalmente ya lo hacemos para los análisis, entonces, vamos a ver dos opciones, una en la que podemos utilizar los datos directos desde los datos de Tenex Genomics, que esto todavía sigue siendo solamente para echarle un vistazo, pero es el caso en el que no tenemos solamente un archivo de matriz de cuentas, ahorita, por ejemplo, el archivo que descargamos era un archivo con extensión CSV, ¿no?, que son los separados por comas, pero cuando trabajamos con datos de Tenex Genomics, el software Cell Ranger genera un directorio que contiene tres archivos, uno es tal cual las cuentas que tiene una extensión MTX, como de la matriz, pero, pues, como se dan cuenta, no es una extensión CSV, ¿no?, es una extensión MTX que es especial, luego hay un archivo que contiene la anotación de los features, que son básicamente de los genes, o en caso que estuvieran leyendo proteínas, pues serían las proteínas, y luego una anotación de los barcodes, que los barcodes son para los identificadores de las células, entonces, pues, imaginarán que no lo podemos leer tan directo, ¿no?, de solamente un read matrix, pero existe una función que nos facilita mucho la vida que está dentro del paquete Droplet Utils, y este se llama Read Tenex Counts, entonces, lo que le vamos a dar como entrada para esta función es la ruta al directorio que descargamos desde Tenex Genomics y que contiene estos tres archivos, entonces, vamos a ir a este link, este igual está disponible en el libro, en el capítulo, o si tienen abierta la presentación, igual ahí lo encuentran, entonces, vamos a ir a descargar este directorio, entonces, estas son de células de sangre periféricas mononucleales y vienen de un donador sano, ¿ok? Entonces, aquí tenemos muchos archivos, vean que incluso nos comparten los FASCUs originales, y luego tenemos esta opción que dice que son los Gene by Cell Matrix, los filtrados o los ROW, que son como los crudos, ¿no? Entonces, vamos a bajar los ROW, y también tenemos una versión HDF5 que ahorita vamos a ver de qué se trata ese formato, entonces, vamos a darle aquí en el de Gene by Cell Matrix ROW, nos va a descargar un archivo comprimido, entonces, vamos a descomprimirlo, y esta carpeta, vean que tiene aquí nada más como el nombre de la versión de cromosoma que usaron, que es el 38, y observen que aquí tenemos los tres archivitos que les decía, el .mtx, la anotación de los genes y la anotación de los barcodes, pues vamos a mover esta carpeta completa a nuestro proyecto que estamos usando ahorita, que es el de estructura de datos, aquí, y por ejemplo, yo lo voy a meter en datos, pero si ustedes lo quieren, la raíz de su directorio también está bien, ¿ok? entonces ya tengo aquí mi directorio y el folder con los tres archivos. Ajá, ¿cuál es la diferencia entre el Rob y el Filtred? Pues básicamente que en donde utilizaron este set de datos le pusieron algún filtro, por ejemplo, en el número mínimo, ahorita van a ver los diferentes argumentos que se puede hacer para el filtrado, pero básicamente es como el número mínimo de features o de reads que esperas, que puede ser como el mínimo, el número mínimo de los genes o el mínimo número de transcritos que esperas por célula y entonces en este caso las células que no tienen, no sé, digamos, al menos 100 genes, entonces las va a remover de tu grupo de datos o aquellos genes que no se encuentren en un cierto, en un mínimo de células, digamos que un cierto gen que se encuentra solo en tres células de tus 10.000, entonces ese gen no va como que a contribuir mucho porque si solo está en tres células pues como que quizá no se te haga nada más más ruido, como que es un gen con una baja calidad por así decirlo, entonces tú puedes aplicar esos filtros para mejorar la calidad como este, pero entonces los autores básicamente están compartiendo la versión filtrada y la versión sin filtrar para que tú apliques los filtros que quieras, entonces en este caso yo estoy bajando la versión sin filtrar. Gracias, si quieren checar más sobre la diferencia entre los filtros y los raw, acá está el link que nos compartió Yalvi, entonces bueno, vamos a bajar el raw, igual esto ahorita solo es para un ejemplito sobre cómo leer los datos, todavía no vamos a empezar a procesarlos, entonces vamos a ver la función que viene de Droplet Utils y se llama Read 10xCounts, igual aquí estoy utilizando la sintaxis de dos puntitos, dos puntitos, pero si ustedes quieren cargar directo o todo el paquete de Droplet Utils lo pueden hacer, no, pero si tienen que descomprimir el punto TAR para que puedan acceder a todos los archivos, porque creo que si te pide como tener el acceso directo a esta carpeta, o sea, este venía comprimido, yo lo descomprimí, creo yo que sí necesitas descomprimirlo. Ah, bueno, porque es que también más adelante hay una función en R que puedes comprimirlo directamente ahí, por eso lo decía, pero ok, sí, 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 continúan con el tuyo entonces, perdóname. No, no, está bien, si más adelante les muestras, eso está súper, de momento yo sí lo descomprimí solo dándole doble clic, o se puede usar el comando que nos dio Yalby también, pero, ah, sí, si conoces tú una función, creo que la siguiente sesión es la tuya, ¿verdad, debe? Sí, va, gracias. Necesitamos darle la ruta, en mi caso es datos y luego este row vc matrix y luego el gr 38. Esto es como justo la carpeta antes de que ya se desplieguen los tres archivos, esa es la carpeta, el nombre de la carpeta que le tenemos que dar. Vamos a correr esta, la función y vamos a ver qué tenemos adentro de este objeto. Ok, noten aquí o como que denle una vista a qué es lo que nos despliego, fíjense que ya es diferente a lo que habíamos visto antes, ya es diferente a solo tener una matrix normal o una array, es diferente a tener un DGC matrix, entonces ahorita vamos a hablar más sobre este objeto, solo de momento observen qué componentes tienen. Nada más rápidamente pregúntenle a este objeto de qué clase es, ajá, y pues igual si no lo han hecho impriman este objeto en su consola que es como esto que estamos aquí, ¿no? Nada, chequen rapidísimo de qué clase es. Exactamente como nos dice Diego es un single cell experiment, entonces este es un tipo de dato nuevo, antes no lo conocíamos, ahorita vamos a hablar más de él. Ahora, yo les decía que aquí en esta página de Tenex nos dan también una opción que dice Gene by Cell Matrix HCFI, este formato HDF5. Entonces, ¿qué es ese formato? Es un formato que viene el nombre completo Hierarchical Data Format Version 5 y la ventaja de este tipo de archivo es que nos permite guardar los valores de la expresión, es decir, la matriz de expresión junto con la notación de los tipos celulares. Por ejemplo, ahorita vimos que el otro archivo que nos dan aquí en Tenex contiene tres archivos, bueno, la otra carpeta, perdón. La carpeta que descargamos contiene tres archivos, ¿no? El de la matriz que es como tal las cuentas, luego tenemos un archivo de anotación de phatrus que son los genes y una anotación de IDs de las células. Entonces, necesitamos esos tres para construir nuestra matriz, pero la, digamos, la ventaja de este archivo es que solamente tenemos que descargar una sola cosa, no una carpeta entera y en esa básicamente adentro tiene una estructura interna donde asocia los valores de la matriz de cuentas con sus respectivos IDs en las, sus respectivos identificadores en los renglones y en las columnas, pero todo está contenido en un solo archivo y de hecho es un formato en el que nos ayuda a ahorrar un poco de memoria RAM cuando estamos procesando los archivos porque podemos mantener digamos guardado la información de las matrices de cuentas en este archivo que está en tu disco duro y no tener todo la matriz cargada en tu memoria RAM. Entonces, como que luego hay ciertas formas de manejar estos archivos HDF5 que te ayudan a ahorrar memoria básicamente. ¿Cómo podemos leerlo? Digamos, supongamos que hay un experimento en el que no nos dieron esta opción de descargar el folder de los tres archivos y solamente tenemos el archivo HDF5 entonces no nos asustemos podemos leerlo también. Vamos a utilizar este paquete que se llama Cell Converter y desde aquí tenemos un paquete de un archivito de prueba. El identificador para estos archivos va a ser una extensión H5AD esa es la forma en la que los identificamos hay algunos en los que solamente dice .H5 y ese también es un archivo HDF5 y luego ya la forma como tal para leerlo va a ser utilizando esta función que se llama read H5AD hay otros paquetes de R que nos ayudan a leer los que son solamente extensión .H5 por ejemplo hay un paquete que se llama RHDF5 y ese nos ayuda a leerlos de extensión .H5 solamente en este caso el .H5AD lo vamos a leer con esta función entonces vamos a descargar primero solo el set de datos de muestra y también podrían descargar por ejemplo el que viene de NexGenomics esa es otra opción entonces voy a cargar este paquetito que tiene un archivo nada más de prueba y luego voy a hacer otra vez my single cell data y vamos a leer aquí el H5AD y aquí le di esta variable de demo básicamente solo contiene como la ruta vamos a imprimirlo ahí está vean que me hizo una como una ruta hacia el el archivo interno de este paquete básicamente aquí está yendo a mi instalación luego a donde está el paquete es el converter y aquí contiene un archivo de ejemplo que es este H5AD entonces demo solo contiene la ruta lo que le daríamos en caso que nosotros descarguemos de NexGenomics o de otro lado nuestro propio archivo 5AD H5AD es aquí meterle la ruta aquí sería mi pad ejemplo mi archivo en este caso bueno vamos a proveerle directo la información que contiene demo ok y solo dice que le hizo una pequeña modificación para como que ajustarse a las convenciones de R que ahora ya no son solo los numeritos como cero sino que le puso un equipo ok entonces vamos a echarle una vista my single set data vean que de nuevo dice que la clase es un single cell experiment aquí nos da las dimensiones del objeto que en este caso son 11 por 640 en el anterior vamos a ver de cuánto era acá era de 33.694 por uy un montón 737.280 y esto es vean que el arreglo es similar a lo que habíamos visto anteriormente nos da primero los números de genes o de de líneas porque acá también lo podemos ver con los row names vean que en los row names tenemos estos identificadores que vienen del ensemble que es lo que les decía hace ratito vamos a utilizar estos identificadores que si permanecen estables a través del tiempo y ya después nosotros podemos reemplazar estos identificadores por el nombre del gen el nombre más común entonces aquí tenemos básicamente alrededor de 33.000 genes y todos estos son el número de células nos está diciendo también que tenemos cuentas o sea solamente tenemos en este momento la matriz de cuentas no tenemos más información en este objeto tenemos los IDs básicamente el símbolo este es el para el gen también tenemos como que esa información disponible o sea los row names como que los identificadores únicos de cada renglón están basados en ensemble pero luego dentro de los metadatos ahorita vamos a ver los componentes de este objeto pero tenemos metadatos que están asociados a los genes entonces en esos metadatos nosotros podemos guardar los símbolos que es como el nombre común de cada gen y por ejemplo dice que no tiene los call names que son los básicamente los identificadores de las células pero si tiene unos barcodes entonces estos son los que venían en el archivo de los tres archivos que leímos al principio este es el que venía en el archivo de barcodes vamos a ver en este otro que es el del HDF5 que es lo que tenemos tenemos 11 genes muy poquitos 640 células aquí dice que en los ensayos pues solo tiene el nombre X no le pusieron el nombre cuentas dentro de los nombres de los genes vean que aquí ellos no están utilizando los nombres del ensemble están utilizando ya los símbolos directos de los genes y como nombres de las columnas solamente tienen los números de las células que van del 0 1 etcétera y tenemos el tipo de célula también dentro de los metadatos ahorita no tenemos reducción de dimensiones que ese es un paso del análisis que después lo vamos a ver y bueno creo que básicamente ya no tenemos más información solo tenemos la matriz de cuentas en este momento pero vean que independientemente de si venía del folder con los tres archivos o de este archivo hdf5 el tipo de objeto que ya estamos teniendo en R es el mismo que es el single cell experiment ok vamos a ver un último tipo de dato que se llama loom hay algunas plataformas que nos proveen esta variante que es como una variante del hdf5 y este lo podemos leer con el paquete que se llama single cell loom no perdón como un objeto single cell loom experiment que viene dentro del paquete loom experiment entonces este sigue siendo también pues una una extensión del mismo objeto solamente adaptaron al paquete para poder leer este este tipo de formato entonces vamos a correr esto vamos a cargar el paquete loom experiment después dentro de este loom experiment viene también un archivito de prueba para que ya no tengamos que descargar nada entonces vamos nada más a obtener la ruta hacia ese archivo vamos a correr esto loom experiment miren aquí me está cargando por ejemplo el paquete rhdf5 que es el que les contaba hace ratito que podemos utilizar para leer los formatos .h5 los que no tienen ad 5 ad que son solo .h5 con este lo podemos leer con rhdf5 luego vamos a obtener la ruta para este archivo de prueba veamos que hay en demo entonces chequen que de nuevo está yendo a mi instalación de r luego está buscando el paquete loom experiment los datos que vienen integrados y este archivito que debe contener un objeto pequeño vamos a ponerle de nuevo my single send data y vamos a importar este desde esta ruta si fuera un archivo local que nosotros tenemos en nuestra carpeta aquí se la pondríamos como mi ruta y tendría que terminar con .loom porque estamos buscando este tipo de archivo entonces le daríamos la ruta al archivo y luego le decimos que queremos leerlo como un single cell loom experiment le vamos a seguir dejando el demo bueno les decía que este archivo que es el .loom básicamente es como una variante del hdf5 entonces necesitamos proveerle nada más la ruta le vamos a decir que lo queremos leer como un single cell loom experiment y vamos a correr esto aquí la clase me dice que es un single cell room experiment la me da las dimensiones de este set de datos en este caso son 20 por 20 entonces asumo que tiene 20 genes con 20 células me dice que el aceite es como el contenido en este momento solo tiene la matriz que se llama matrix después no tiene los row names asignados no tiene los identificadores todavía como los del ensemble ni como el nombre del gen popular pero si tenemos metadatos entonces podríamos asignarlos más adelante en el análisis tenemos los metadatos de los nombres de los genes tenemos el accession number que este sería como los los del ensemble luego tenemos también algunos metadatos sobre las células y sobre la muestra por ejemplo aquí tenemos la edad del paciente me imagino y algunos otros datos sobre los transcritos pero en general normalmente no tenemos como tanta información generalmente tenemos solo como de las células generalmente tenemos como los IDs normalmente eso es como lo más común y en algunos casos la notación si es que ya lo tiene en la matriz y vean que aquí por ejemplo si hicieron ya algunos análisis más adelante entonces ya tienen un análisis de k-news neighbors como de los vecinos más cercanos pero esto bueno esto ahorita todavía no lo vamos a ver estos son análisis ya más adelante pero bueno solamente lo que quería mostrarles es que en caso que se encuentren con este tipo de archivo y que no les dan la matriz digamos solita como los archivos estos tres archivos que es como lo más frecuente lo más frecuente es que tengan la carpeta con los tres archivos y que los puedan leer con esta función que es la de written x genomics written x counts perdón esta entonces eso es lo más común solo quise mostrarles estas opciones por si se topan con ese tipo de archivos para que no se asusten bueno que es este objeto single cell experiment que ahora abunda en todas nuestras funciones pues básicamente es un objeto en R existen como diferentes niveles de complejidad en los objetos cuando estamos trabajando con una por ejemplo con una matriz ese se denomina que es un objeto S3 y luego hay unos objetos como un poco más complejos a los que les podemos añadir varias características que se les llaman slots básicamente imaginemos lo que es como una cajita en la que vamos a poner varios compartimentos y ciertos datos o ciertas propiedades especiales de cada uno de esos compartimentos entonces eso nos da mucha flexibilidad porque si nosotros pensamos en una matriz solo podemos guardar números adentro de una matriz y no podemos meterle más cosas en cada celda si pensamos en un data frame ahí si le podemos poner quizá un poco más de cosas pero tiene que tener acuérdense siempre el mismo formato como toda la columna es decir una columna tiene que ser puros números o puros caracteres quizá lo más aproximado a esto serían las listas porque en las listas podemos combinar varios tipos de datos pero como que no les podemos asignar propiedades como tal o sea si podemos poner por ejemplo en una parte de la lista una matriz y en otra en otro miembro de la lista ponemos un pero como que no tenemos algo homogenizado por así decirlo o algo bien establecido sobre una estructura entonces los archivos perdón los objetos S4 básicamente nos permiten guardar diferentes tipos de archivos dentro del mismo objeto y asignarle ciertas propiedades entonces este tipo de archivo bueno digamos con esta estructura S4 se generó el objeto single cell experiment hay otros objetos S4 en R y en radioconductor en el caso del single cell experiment vamos a tener varias cajitas por así decirlo con varios contenedores internos uno va a estar completamente dedicado a nuestra matriz de cuentas como tal esos van a ser los A6 en este caso la matriz pues espera que tenga este formato de gen por célula genes en los renglones y células en las columnas es como lo que habíamos visto desde que leímos nuestra matriz original entonces tenemos identificadores de gen en los renglones y luego célula uno dos tres y hasta el total de nuestras células en las columnas y el contenido como tal de las celdas va a ser un numerito básicamente una matriz normal luego qué va a pasar en el análisis vamos a necesitar filtrar esos esos datos porque les decía podemos pedirle que las células tengan un mínimo de genes por ejemplo o un mínimo de genes por perdón un número de células que expresen el mismo gen eso es algo que podemos pedir también o podemos hacer la normalización que solo van a haber también hoy así que necesitamos un espacio donde guardar esa información básicamente se van a crear nuevos assays que están siempre asociados al mismo set de datos es decir todo se va a guardar dentro del mismo objeto grande solamente se van a crear como más cajitas adentro de las cajitas entonces adentro de la cajita assays que se llama slot el slot assay podemos guardar la matriz original pero luego también podemos guardar la matriz filtrada la matriz con la normalización entonces esto es bastante útil porque seguimos manteniendo como que todos los datos relacionados también tenemos un lugar para guardar información sobre los genes por ejemplo yo les decía que la mejor manera de construir los identificadores de la matriz para los genes es usando los identificadores de ensemble pero luego nosotros podemos asignarle el gen o el nombre más común de ese gen entonces eso va a vivir dentro del row data del slot que se llama row data que es básicamente toda la información relacionada con los renglones con los rows que son los genes entonces toda la información asociada a los genes viene a vivir en row data que básicamente es como los metadatos de los genes entonces aquí podemos tener el ID original que es como los de ensemble y luego le podemos poner los los nombres comunes entonces ya para nuestras gráficas por ejemplo digamos que queremos representar un hitmap con los niveles de expresión de un gen ya le podemos poner el nombre del gen común no necesariamente tenemos que usar el del ensemble pero entonces vamos a hacer como llamadas cruzadas entre la expresión entre la matriz de expresión con los metadatos de los genes por eso nos sirve tener todo en el mismo objeto luego que vamos a tener en el otro slot que se llama call data pues básicamente la información asociada a las células en el AC vamos a tener los identificadores de las células que sería como célula uno dos tres etc pero eventualmente le vamos a poner un nombre es decir como de qué tipo celular es la célula uno de qué tipo celular es la célula cuatro si son no sé células T o son neuronas o lo que sea fibroblastos entonces esa información no la podemos guardar en la matriz de cuentas tenemos que guardarla en otro lugar que es el call data y aquí básicamente vamos a asociar cada uno de los IDs únicos de la matriz de cuentas con la información nueva que vayamos generando aquí también podemos por ejemplo guardar si esto viene de diferentes muestras biológicas o de diferentes duplicados biológicos también si viene de si uno es réplica de otro y después durante el análisis vamos a ir generando otros resultados como la reducción de dimensiones la reducción de dimensiones está asociada con las células es decir vamos a generar van a ver esto con más detalle pero vamos a ejecutar básicamente un PCA que es para encontrar es un análisis de componentes principales vamos a tener un cierto número de componentes digamos 100 componentes entonces cada célula va a tener su valor en cada componente va a tener un valor numérico en este caso esos datos no están asociados con los genes sino que el PCA básicamente va a representar el comportamiento en la combinación de los genes y sus niveles de expresión por célula entonces los resultados en este caso ya cambian porque en los renglones tanto para los metadatos de las células como para reducción de dimensiones en los renglones lo que tenemos son los identificadores de la célula es decir célula 1 2 3 4 eso va a estar en los renglones porque esa información viene de las células no de los genes entonces no confundir entre la estructura de la 6 la del raw data y la del call data entonces básicamente es a 6 es genes en los renglones células en las columnas para los metadatos de los genes pues necesitamos los identificadores de los genes entonces ahí sí se mantiene genes en los renglones y los metadatos en las columnas para los metadatos de la célula es células en los renglones metadatos de células en las columnas para la reducción de dimensiones es células en los renglones y los componentes principales en las columnas ok entonces vamos a crear un objeto single cell experiment tenemos varias formas también de hacerlo como que la más rudimentaria es si tenemos la matriz de cuentas como así tal cual una matriz entonces vamos a utilizar nuestro mismo archivo que es el .csv de hace ratito vamos a leerlo de nuevo como matriz acuérdense que read the link lo va a leer como un data frame luego lo convertimos a matriz y luego lo vamos a usar para crear el single cell experiment yo voy a poner un nombre en español porque hace rato creo que el nombre mat como que choca con una función o algo así por eso da ese error raro del caché entonces vamos a ponerle ah mira aquí se llamaba mi matriz vamos a llamarle así vamos a volver a leerlo read.delim el mío está en data y luego es este el gce 85241 el que se llama for donors punto csv lo vamos a convertir a una matriz entonces my matrix va a las matrix my matrix ok entonces le preguntamos ¿qué clase es esto? nada más para estar seguros sí es una matriz o arreglo perfecto ahora le vamos a dar el single cell data asignación asignación y vamos a utilizar esta función que se llama single cell experiment del paquete que tiene el mismo nombre entonces de single cell experiment vamos a usar single cell experiment o pueden cargar el paquete completo como ustedes prefieran y luego le vamos a dar el aceite que es como lo mínimo que necesitamos que es donde vive la matriz de cuentas ok si la 6 es una lista y aquí le vamos a dar el nombre de la matriz de cuentas que en este caso yo le voy a decir que se llama counts es como el nombre más común pero ustedes le pueden dar otro nombre si quisieran y aquí le tenemos que dar la matriz vamos a imprimirlo my single cell data ya tengo un objeto que es del tipo single cell experiment tengo 19.000 genes con 3.000 células los wrong names que tiene aquí los nombres de los genes que son como los nombres populares los call names son estos identificadores que dice D28 1.1 1.2 etc y no tenemos más información porque no le dimos reducción de dimensiones ni le dimos cuentas normalizadas ni nada ok veamos ahora si justo lo que me preguntaban como accedemos a los elementos del objeto hay una función en los métodos generales esto no es específico del single cell experiment sino de los objetos S4 de R que se llama slot y de hecho tenemos un slot names que esto nos ayuda antes de usar slot vamos a usar slot names vamos a preguntarle cuáles son los nombres de las cajitas que tiene este objeto S4 entonces vamos a preguntarle del single cell data cuáles son los nombres de los slots porque esto lo vamos a necesitar para poder acceder a ellos entonces vean que dice que tengo en los slots element metadata call data in metadata los row ranges call data assay esto es muy importante nombres los metadatos elementos de los metadatos ok entonces si queremos acceder a los a la matriz de cuentas una forma como muy general de los objetos S4 es que ponemos slot luego el nombre de nuestro objeto que aquí es my single cell data coma y entre comillas le ponemos el nombre del slot en este caso de los A6 y aquí dice que adentro pues contiene otro objeto adicional que se llama sample A6 entonces tendríamos que hacer como otra entrada todavía entonces de este resultado de nuevo le tendríamos que preguntar o acceder al slot data hay como otro nivel adentro de S4 se pueden guardar objetos S4 dentro de los objetos S4 entonces se vuelve como una estructura poco compleja pero que es útil cuando tenemos como que datos muy muy estructurados por así decirlo podríamos acceder directamente si le pedimos ahora de este resultado quiero el slot que se llama data vamos a ver que nos da ahora dice que ya tenemos cuentas entonces vamos a ver esto creo que ya es como una lista es una lista entonces de aquí ya podemos utilizar por ejemplo los dobles corchetes pedriles de cuentas vamos a ver entonces vean que aquí ya vive la matriz como tal de hecho voy a asignar este resultado algo temporal mi resultado nada más para ver de qué tamaño es por ejemplo la dimensión de mi resultado es de nuevamente 19.140 renglones con 3.072 columnas entonces esto es mi matriz de cuentas como tal pero vean que vive adentro de toda esta estructura es como algo largo otra forma en la que también se puede acceder es con los arrobas entonces my single cell data luego para acceder a un slot usan arroba entonces por ejemplo aquí podemos ir a 6 luego aquí adentro tengo otro S4 entonces tengo que usar otro arroba que es de data y luego ya ahora si con pesitos porque así puedes acceder también a los elementos de las listas y esto va a ser como el mismo resultado la matriz entera entonces esto es equivalente a este básicamente si vemos dimensión de mi resultado de nuevo es el mismo son los genes por las células esto es como la forma general de los S4 pero las personas del single cell experiment ya nos dieron funciones que nos facilitan un poquito la vida entonces tenemos una función que se llama a 6 a 6 perdón aquí le vamos a dar nuestro objeto que es el my single cell data y nos va a entregar directamente la matriz entonces ya no tenemos que hacer esta ruta súper larga de slot de slot de averiguar cómo se llama y todo aquí directamente ya tenemos el a 6 del single cell data y nos va a dar la matriz de cuentas que existe la otra opción es que podemos utilizar la función ah bueno perdón no les dije aquí me está dando como default la única el único a 6 que existe que en este caso se llama cuentas bueno se llama counts porque yo le di ese nombre aquí cuando construí el single cell experiment pero supongamos que ya tenemos cuentas normalizadas ya tenemos 2 a 6 dentro de nuestro objeto ya vamos a tener counts y a lo mejor normalize counts entonces en ese caso aquí para obtener la matriz normalizada le tendríamos que dar el nombre específicamente ahorita solo tengo counts le voy a dar ese nombre cuando ya existen varios pues aquí nada más le dan el nombre de la matriz que quieren extraer entonces ahí le doy counts y me da el mismo por ahora el mismo resultado para les va a salir diferente dependiendo cuál matriz piden como salir ok entonces esto es para sacar específicamente el slot a 6 del single cell experiment esta función ahora como yo les decía la matriz de cuentas generalmente le ponemos el nombre counts ese es como el nombre más general entonces pueden utilizar directamente una función que se llama counts y aquí vamos a utilizar igual el nombre del single cell experiment y nos va a dar el mismo resultado la matriz de cuentas nada más que esta función solo funciona solo sirve para la matriz que se llama counts si su matriz ya se llama normalized counts ya no va a funcionar esta función tienen que utilizar la función a 6 pero bueno si quieren la que se llama counts ambas funciones les sirven ahora como agregamos más a 6 por ejemplo les decía que podemos usar las cuentas normalizadas van a haber funciones más adelante que ya van a hacer esto con más automático pero ahorita les estoy mostrando la forma manual entonces vamos a utilizar por ejemplo del paquete scotl la función que se llama log norm counts que es para hacer la normalización entonces voy a usar de scotl la función log norm counts y le voy a dar el objeto single cell experiment entonces es my single cell data vamos a ver que nos regresa vean que la salida de esta operación es otro single cell experiment básicamente ahorita y observen este slot el de las 6 este ya ahora contiene counts y contiene log counts que son las cuentas con una normalización logarítmica entonces vean que ya solito pues me modifico esto y podríamos acceder a este log counts con las funciones que ya vimos aquí arriba pero observen que aquí cuando yo ejecuto solamente el comando está haciendo la operación y me entrega el nuevo single cell experiment pero mi single cell experiment original no se ha modificado entonces si yo lo quiero modificar como que se guarde como tal ese resultado lo tengo que sobreescribir entonces vamos a ponerle al inicio my single cell data o el nombre que ustedes estén usando una asignación o un igual también podría funcionar y ahora sí le asigno o guardo esta operación del log num counts dentro del mismo del mismo single cell experiment entonces para que se modifique el original entonces vamos a observar ahora sí cómo se ve my single cell data y ahora sí está modificado antes de hacer esta asignación si yo imprimo el single cell data hubiera sido teniendo solo counts entonces ya guardamos un nuevo aceite cómo accedemos a él pues vamos a usar la función aceite de my single cell data coma y ahora tenemos que agarrar este nombre que es log counts y bueno aquí no podemos ver los valores pero básicamente ya tiene los valores normalizados vamos a ponerlo en x nada más para echarle un vistazo chiquito entonces de x voy a imprimir las primeras tres líneas entonces esto ya son las cuentas normalizadas vamos a ver para que observen la diferencia x1 va a ser el aceite de my single cell data pero el count solito no sé si en esto se va a alcanzar a ver el efecto pero veamos sí ya se ven valores diferentes entonces este era el original las cuentas crudas este es el normalizado ¿no? entonces ya tenemos los dos resultados dentro de nuestro mismo objeto ok entonces les decía que una forma en la que podemos ver por ejemplo en el slot perdón en los nombres de los slots de este objeto podemos usar slot names y tenemos una cosa parecida para saber todos los assays disponibles en nuestro single cell experiment que se llama assay names entonces vamos a ver ahí ahora que ya tenemos una opción de cuentas crudas y unas cuentas normalizadas ya podemos sacarle más provecho ¿no? entonces assay names y le damos mi objeto que es my single cell data y vean que aquí ya me dice que tengo dos assays uno es cuentas y el otro es lock counts ¿no? counts y lock counts y bueno pues esto es como que la visión general de la estructura del single cell experiment como les decía mientras vayamos avanzando en el análisis vamos a ir integrando nueva información como la reducción de dimensiones después podemos hacer este análisis de vecinos más cercanos eventualmente vamos a hacer el clustering y vamos a llegar hasta la anotación de tipos celulares todo eso va a vivir dentro del mismo objeto del single cell experiment entonces nada más el vistazo como muy general al flujo de trabajo es que primero necesitamos hacer nuestra planeación del experimento considerando todo lo que les platiqué al principio cuántas células necesito qué profundidad de secuenciación cuántas réplicas voy a tener por condición biológica cuántas condiciones biológicas luego ya se hace el preprocesamiento que esto es lo que les decía que en este curso no lo vamos a revisar porque toma más tiempo que es básicamente tomar nuestras lecturas originales y hacer el alineamiento con el genoma de referencia para poder generar la matriz de cuentas una vez que ya tenemos la matriz de cuentas es donde ahorita comenzamos que es creando el single cell experiment desde aquí vamos a hacer diferentes métricas que van ahorita a ver en un momento métricas de control de calidad luego van a hacer normalización selección de los genes altamente variables luego pueden hacer integración de varios sets de datos por ejemplo en caso de que tengan varias varias condiciones también puede hacer una evaluación sobre los efectos de batch van a hacer una reducción de dimensiones después con esta reducción de dimensiones se hace el clustering el análisis de expresión diferencial y luego llegan hasta la notación de tipos celulares a partir de ahí bueno ya la forma en que representan sus resultados pues es distinta el variable depende que quieran resaltar pero pues se puede llegar hasta hacer como un reporte de sus resultados así y p